Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quería felicitar al señor Segura por la detallada y amena conferencia que nos da en la exposición de motivos sobre esta cuestión, que efectivamente es una de las que se ha debatido poco, pero también le anuncio que nos vamos a abstener por las razones que voy a exponer. Es decir, nos parece buena idea y algo que hay que abordar, el estímulo de las técnicas de biomasa y de biogás en los medios rurales, precisamente para fijar población, efectivamente, para permitir que en determinados lugares donde hay muchos incendios forestales que están ligados a una mala gestión de los montes, etcétera, pues haya alternativas constructivas y que permitan a su vez la conservación de los montes, etcétera. Pero aquí no se habla solamente de eso, aquí se habla de algo diferente, que es desarrollar y potenciar con ayudas públicas a través de primas y todo el sistema ya conocido que fue utilizado para impulsar durante los gobiernos anteriores el régimen especial de renovables, pues el sector de la biomasa y del biogás. Y aquí encontramos que hay un incentivo perverso, porque nos parece que tiene poco que ver el potenciar, facilitar, ayudar, como digo, a utilización de la biomasa en aquellos ámbitos, sobre todo rurales, donde esto es una posibilidad interesante de autoconsumo energético y de utilización de materias primas que se pueden utilizar sobre el terreno, etcétera, etcétera, a convertir esto en otro sector tecnológico, en otra fuente de energía más que compita con los ya existentes, pero otra fuente de energía más cuya rentabilidad se funda en la inversión pública, es decir, a través de un régimen de primas, etcétera. De hecho, el punto 2 de la proposición de ley dice claramente las retribuciones que garantizan la rentabilidad razonable de las instalaciones de generación eléctrica con biomasa, etcétera, etcétera, que se actualicen anualmente con el IPC durante un periodo máximo de 20 años. Claro, a mi grupo nos da la impresión, aunque esa no sea la intención, esto no deja de ser repetir el esquema que tantísimos problemas se ha creado de cuando se creó un régimen tan favorable para la inversión, sobre todo en fotovoltaica, que luego nos hemos encontrado con la situación actual, no con la única causa, ni muchísimo menos, del déficit tarifario, pero sí con unos compromisos por parte del Estado que, sencillamente, el Estado no puede asumir. Es que no es que no lo pueda asumir ahora con la crisis, que eso es evidente, es que tampoco lo podría asumir en una situación distinta. Y ayer se habló de esto y nadie, en ningún grupo, lo refutó, el dato material de que se hicieron unas previsiones de crecimiento económico tan absolutamente irreales, que a su vez inflaron una burbuja energética, en este caso de ciertas renovables, y ahora repetir ese esquema, pues, francamente, no lo vemos por ninguna esquina. Hay otro efecto perverso que en otros países ya se ha comprobado. Este tipo de fuentes de energía se pueden convertir, a veces, en lo que no se pretendía. Por ejemplo, en países donde la producción agrícola de cereales y de otro tipo de cultivos se ha dedicado a producir bioalcohol. En principio, con unos argumentos que fueron muy populares en su momento, de energía verde, de alternativas a los hidrocarburos, pero que, en realidad, solo sirvió en muchos de estos países para una desmesura de los precios de los alimentos, de los cereales, etcétera. No sería el caso, quizás, esto en España, pero no deja de ser abrir esa puerta a una conversión de la agricultura en muchos sitios en una fuente de biogás. No de la utilización para hacer biogás de productos vegetales locales que ahora no se utilizan para nada y que, a veces, alimentan, entiendo, forestales. Y esa va a ser una de las razones por las que no vamos a abstener. De manera que, cuando ustedes presenten una proposición de ley que vaya a lo que concretamente nos parece muy bien, que es potenciar el biogás y la biomasa en entornos rurales y, sobre todo, como una forma de autoconsumo energético, pues tendrán nuestro apoyo. Pero, desde luego, si se trata de convertir el biogás y la biomasa en otra fuente más de energía que es solo rentable en base a un régimen de primas, pues, francamente, nos parece que es volver a repetir los errores de lo que estamos ahora padeciendo. Y, por eso, pues no lo vamos a apoyar con un voto favorable. Muchas gracias.